Hola familia digital, bienvenidos a esta clase donde es la quinta del curso de Aprende Seguridad Informática con 10 minutos al día. En esta clase vamos a continuar aprendiendo sobre Kali Linux, esta herramienta que hemos aprendido en la clase anterior, cómo instalarla y cómo virtualizarla. Sepan que no necesita necesariamente virtualizar, con los pasos que yo le indiqué en ese video, pueden realizar la instalación, montarlo en donde ustedes quieran. Lo que vamos a aprender en esta clase es justamente los comandos que necesitamos para poder utilizar esta herramienta. Que en realidad van a haber otras alternativas que yo se los voy a mostrar, pero les recomiendo tener presente lo que vamos a ver en esta clase, porque en lo que hace al uso, a la vida en seguridad informática de Kali Linux, estos comandos los vamos a tener que conocer y saber. También como otra sugerencia es, abran su Kali Linux, yo les voy a dejar también abajo en la descripción en mi página web, en donde creo un artículo en mi blog, donde dejo por escrito los comandos que yo les voy a enseñar. Abran el Kali Linux, si quieren también los pueden copiar en un Word, y al lado iré escribiendo apuntes, y vayan practicando en su Kali Linux lo que yo voy haciendo. Porque si ustedes solo lo ven, desde afuera puede parecer un poco complicado, confuso, pero todo esto es cuestión de práctica. Les garantizo que en el lugar que ustedes hoy están, yo estuve. Y también no sabía lo que hoy ustedes no saben, y yo sí sé. Así que si yo pude, y hoy yo lo sé, les garantizo que ustedes también lo van a saber. Es cuestión de práctica, no de memorización. Y lo último que les quiero decir, antes de avanzar con la clase, es, uno, obviamente, suscríbanse al canal. Dos, denle like al video y compartanlo. Tres, me es muy importante que comenten qué les va apareciendo, si yo sé si continúo o no con esta serie, con este curso de seguridad informática en YouTube. Y lo último, recuerden que seguirme en mis redes sociales es gratuito. Sumarse a mi grupo de Telegram, que se los dejo en la descripción, donde ustedes se van a poder enterar tanto de cuando subo un video, las novedades, cuando hago sorteos, cuando hago regalos, etc. Lo mismo que agregarme en LinkedIn, yo siempre los acepto a todos. Seguirme en Twitter, seguirme en Instagram, donde me siguen más de 20.000 personas. Todas las redes sociales es gratuito. Ya dicho eso, pasamos al video. Bien, como primer paso fundamental, abrimos nuestro Kali Linux. Como segundo paso fundamental, me pongo los anteojos para poder ver en HD. Y lo que vamos a hacer ahora, que vuelvo a insistir, es importante que mientras ven el video se lo pueden practicar mejor, es, fíjense que yo acá en el escritorio, yo puedo hacer botón derecho y crear una carpeta, crear un documento, abrir aplicaciones. De hecho, inclusive los puedo borrar y vaciar la papelera de reciclaje. Todo esto nosotros lo podemos hacer a través del interfaz gráfico. Pero, dadas las características y las herramientas que vamos a utilizar a lo largo de este curso, muchas de esas herramientas no cuentan con un interfaz gráfico. ¿Por qué? Porque muchas veces, para quienes lo desarrollan en la comunidad, es más práctico evitar esa instancia que tampoco es tan necesaria. Hay que romper un poco con el miedo de la consola. Y obviamente en los casos que sí cuenten con un interfaz gráfico, obviamente lo vamos a usar, por supuesto. Pero para los casos que no, es importante conocer los comandos que no son tantos y son los fundamentales para empezar a usar Kali Linux. Primero, cuando nosotros abrimos la consola, lo que vamos a ver es nuestro usuario y el nombre de la máquina. Un comando muy importante que nos sirve para saber qué contenido hay en donde nos encontramos situados son dos. Uno, PWD, nos va a decir la ubicación en la cual nosotros nos encontramos. O sea que en este momento yo estoy dentro de Home en H-Row, que es mi usuario, el contenido de mi usuario. Entonces si yo hago un LS, voy a ver que dentro de mi usuario existe una carpeta de descargas, documentos, escritorio, imágenes. Si realmente se oponen a analizar, es el mismo formato que Windows o que cualquier otro sistema operativo en donde nos dan las carpetas básicas de cualquier usuario, donde tenemos video, música, imágenes, escritorio. Con estos comandos yo veo dónde estoy ubicado y qué contenido tiene el lugar en donde yo estoy situado. Otro comando importante que nos permite desplazarnos entre las carpetas es CD. Si yo escribo CD, escritorio, ya empiezo a escribir la palabra, fíjense que yo empecé a escribir y apreté tabulación y me lo terminó de escribir. Esto sucede porque si se fijan las letras que yo escribí, son las únicas que se encuentran entre todas las carpetas que están creadas. Si yo hubiese hecho CD, por ejemplo, y hubiese escrito la letra P y aprieto tabulación, fíjense que me muestra las dos únicas opciones que tengo, que son planillas y público, que son estas dos. Como las dos coinciden con la P, me muestra las dos opciones. Si yo hubiese escrito PL, directamente me escribe plantillas, porque dentro de lo que es PL no existe ninguna otra palabra que esté conformada con esas letras. Es un atajo interesante y útil para poder ir, para escribir mucho más rápido. Fíjense que yo apreté SD y me situó, me agregó la palabra escritorio porque ahora estoy situado dentro de escritorio que es lo que ustedes están viendo atrás en la pantalla. Si yo hago LS, van a ver que no aparece nada porque estas carpetas son accesos directos o la papelera reciclaje o este disco. No son ni archivos ni carpetas. Por eso no aparece nada. Ahora vamos a aprender, de todas maneras, cómo crear archivos. Ya vamos a ir a eso. Una forma de volver para atrás es con CD. Otro punto importante que antes de continuar con la creación y cómo desplazarnos con las carpetas es cómo también al momento de ejecutar o crear cosas. Nosotros para ejecutar o crear muchas veces tenemos que escribir sudo porque tenemos que ejecutarlo con privilegios de administrador. Una forma de cambiar al super usuario que es el usuario con privilegios de todo de administrador que es root es escribiendo la palabra su. Si yo escribo su me va a pedir la contraseña que lo voy a escribir y ven que ahora cambió. Cambió que justamente estoy logueado siempre en esta parte de adelante del arroba. Les va a decir el usuario de ustedes. El usuario que está logueado es el usuario que están utilizando en ese momento. Esto es lo que les va a decir. Ahora yo estoy como root justamente. En la clase anterior cuando creamos la máquina virtual sobre el final yo les enseñé cómo cambiar la contraseña del root porque cuando instalamos el Kali de la manera que nosotros lo instalamos hay que cambiarle la contraseña del root para que lo podamos ejecutar. Que se las recuerdo era compas WD y en este caso root. O si yo quisiera cambiar la contraseña de achiro que es el mío tendría que escribir pas WD achiro no lo voy a hacer porque no me interesa cambiar la contraseña y si yo quiero salir del usuario root tengo que hacer exit. De esa manera yo salgo del usuario y vuelvo al que estaba antes. Si yo aprieto clear voy a limpiar la pantalla. Bien, entonces nosotros sabemos ver en qué lugar estamos situados las carpetas sabemos en movernos entre las carpetas entrar entrar al al superusuario si es que lo necesitáramos muchas veces como cierta práctica escribir muy rápida la contraseña como práctica por una cuestión de privilegios a veces cuando hay cosas que no nos están funcionando está bueno loggearnos como root para intentarlo a los comandos a lo que estemos haciendo porque muchas veces viene por ahí el problema se lo digo por experiencia propia bien entonces lo que yo les quiero enseñar ahora es justamente cómo podemos crear un archivo y una carpeta fíjense qué voy a hacer yo ahora escribo mkdir y por ejemplo voy a crear la carpeta álvaro para crear un un directorio una carpeta un fichero fíjense que mkdir si yo por ejemplo quiero crear un archivo un txt a mí me gusta utilizar nano existen diferentes comandos para hacer la misma cosa valga la utilidad la aclaración mejor dicho si escribo nano por ejemplo voy a escribir alvaro.txt y fíjense que me abre la consola le voy a escribir álvaro dentro y si yo aprieto control x me va a preguntar fíjense que aprovechando que la manera que nosotros lo instalamos en la clase anterior está todo en español así que también muchas veces es cuestión de leer dice desea bueno que si deseamos guardar el fichero bueno ponemos s que si nombre el fichero escribir lo dejo igual entonces si yo ahora hago ls fíjense que ahora apareció la carpeta que la están viendo en el escritorio y el fichero h-row y si yo le hago un doble clic obviamente voy a ver que está escrito álvaro a través del interfaz gráfico y también puede haber hecho nano alvaro punto txt y ver que está escrito álvaro efectivamente ahora como eliminamos los archivos la manera que uno elimina los archivos es el archivo txt es rm alvaro punto txt y de la manera que se elimina el directorio que creamos con mkdir tenemos que hacer rmdir álvaro y fíjense que desapareció efectivamente ahora lo que yo voy a hacer es volverlo a crear porque lo vamos a utilizar para otra cosa vamos a hacer así es más si no me equivoco bien bien ok vamos a hacerlo así otra vez en torcinano alvaro punto txt alvaro salimos pongo que sí listo bueno ahora como copiamos un archivo recordemos que habíamos dicho pwd para ver la ubicación de los archivos bueno yo quiero copiar voy a copiar este directorio alvaro.txt acá dentro de esta carpeta alvaro que no tiene nada dentro como sabemos que no tiene nada fuera de utilizar interfaz gráfico yo puedo hacer cd alvaro en minúscula ls no tengo nada bueno entonces volvemos para atrás cd escritorio limpiamos es una manía mía que tengo de limpiar el escritorio entonces ahora como copiamos con el comando cp hacemos dijimos que estábamos en home archivo escritorio bueno entonces tenemos que hacer cp home archivo escritorio en mayúscula barra primero va el archivo alvaro .txt espacio y la ubicación a donde lo queremos copiar yo lo voy a copiar dentro de alvaro entonces hacemos home archiro escritorio barra alvaro barra si yo ejecuto esto me va a copiar el archivo alvaro.txt acá adentro si no dice nada es que es muy factible que haya sucedido cd alvaro vamos a hacer ls efectivamente que tenemos acá la carpeta que acabamos el archivo que acabamos de copiar bien ahora un último comando que es importante que es el chmod con el chmod lo que hacemos nosotros es ver los permisos que tenemos en realidad señal los permisos que tenemos en los archivos fíjense como aparece álvaro en el color si yo hago ch chmod esto ya va por códigos yo ya me sé de memoria que el código 777 es brindar todos los privilegios al archivo a que archivo alvaro.txt si yo hago ls fíjense que cambió de color porque justamente ahora tiene todos los privilegios esto es muy útil y nos ahorra dolores de cabeza cuando sobre todo estamos con cuestiones de administración de servidores o compartimos archivos con otras personas donde cuando intentamos la ejecución de otros archivos desde otros usuarios el que no tengan determinados privilegios hace que no los puedan ejecutar o las cosas no funcionen por eso les estoy enseñando este comando que es ya un poco más intermedio prefiero dejárselos por escrito acá para cuando si en algún momento les pasa todo lo que les estoy mencionando sepan a dónde concurrir o quizá tener una leve idea de qué está sucediendo bueno amigos esto ha sido todo en relación a los comandos básicos ya con esto por lo menos van a tener una noción les recuerdo es importante que lo vayan practicando los vayan haciendo en la medida que yo se los voy explicando y luego en próximas clases yo obviamente también les voy a hacer referencia a este video donde hagamos determinadas cosas les voy a decir bueno recuerden este video bueno pueden repasarlo para poder seguir con esta actividad o esta herramienta que estamos haciendo espero que les haya gustado les dejo un abrazo digital para poder seguir con esta actividad